Queremos de verdad oír esta canción y esta bella voz que tienes tú tan especial de timbre de voz, te felicito de verdad por ello y queremos escuchar esto que se llama Corazón Sin Cara ¡Primo! Corazón Sin Cara Y si eres con la flaca todo eso no importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de tira cambia Prende una vela, rezale a Dios Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea te dedico a esta canción Y si eres con la flaca todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así La vela, pide perdón Prende una vela, pide perdón Y si eres con la flaca todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Y con un deseo sabes que nada de ti irá cambia Y el amor es perfecto en el amor Ay, seas blanquita, morenita, no me importa el color Mírame, mírame, mírame bien Aunque tenga cara de bonito, me acompleo yo también Si eres cola fraca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Sentimiento Come on Y el corazón y el corazón no tiene cara No, no, no Y el amor vive en el alma Y con un deseo sabes que nada de ti irá cambia Sinceremente ¡Vamos! ¡Friesguez en Estudios! ¡Claro que ahora vamos a tener más de Free!